¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más aquí, ¿Quién les comenta? MaxMar628. Y hoy como podrán haber leído en el título, ídolos, les traigo un plugin que se llama Ultimate Freeze. Un plugin que va a hacer temblar a los hackers porque es un plugin que nos va a permitir controlar mediante el staff con nuestros moderadores, administradores, owners, lo que sean que estén a cargo de la seguridad de su servidor. No va a permitir escarmentar a los jugadores que tengan lag, a los jugadores que tengan hacks y se va a poder hacer como una revisión, lo que se conoce como un SS a través de este plugin. Y bueno, se va a poder confirmar o no en el caso de que esté utilizando hacks. Y básicamente lo que va a hacer este plugin es frizarlo, o sea, congelarlo. No le va a permitir utilizar comandos, ni moverse, ni nada. Va a quedar como un REN prácticamente el jugador hasta que demuestre que no está utilizando hacks, ¿Ok? Este plugin al frizarlo al jugador, le va a aparecer una ventana, un GUI, que ya lo vamos a ver a continuación. Por eso estamos aquí con el viejo gamer que lo vamos a usar de prueba de REN. Le va a aparecer un GUI, digamos, es decir, un recuadro, donde le va a aparecer la información del motivo por el que está frizado, los pasos a seguir que tienen que hacer para probar que no es hacker, que no está utilizando hacks, y de esa forma poder quitarle ese castigo. ¿Bien? Este plugin es ideal para cualquier servidor o network, es ideal para aquellos que tienen HIL, que son la vieja escuela, que tienen cárceles, para escarmentar a los jugadores que se portan mal y que utilizan hacks y que intoxican la comunidad de su servidor. Así que bueno, dicho esto, antes de continuar, por supuesto, les quería decir, acá en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a DBA Hosting, y el código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor, VPS o Hosting de Minecraft, y también la página de Zongoda, que es muy recomendable, que hay un montonazo de plugins muy chulos. Bien, ahí se vio una pequeña transición, ídolos, estamos aquí en la parte... Voy a ver que se esté grabando todo bien, todo en orden, muy bien, se está viendo todo bien. Este es el plugin, el creador es VGH o VGHD Development, algo así es, el nombre más extraño que leí, un saludo gigante para él. El plugin es completamente gratuito y funciona para todas las versiones de Minecraft, desde la 1.7 hasta la 1.13, y bueno, versiones superiores a medida que vayan viendo este video se va a ir actualizando, ¿ok? Las características, es 99% customizable, se lo puede editar al 99%, traducir al español, cambiar ese geek que le estaba comentando. Free de lag, o sea que no utiliza prácticamente nada de recurso de la network o del servidor o de la RAM de su servidor. Da alerta a los jugadores, tiene la opción de habilitar un menú, como les dije, el GUI, todos los mensajes pueden ser cambiados, el GUI es customizable, o sea que se lo puede editar, hay alerta para los staff, no tiene bug y tiene un soporte rápido, ¿ok? Estos son los comandos para congelar a los jugadores, barra Freeze, Freeze, o barra SS, y estos son los permisos que necesitan darle a los miembros de su staff, a los admins, ya saben, moderadores, para que lo puedan utilizar, ¿ok? Dicho esto, vamos rápidamente, ahora sí, nos vamos a pasar aquí al servidor, lo vamos a dejar de este modo, por un lado tenemos aquí esta cuenta y por otro lado tenemos aquí al viejo gamer, que lo vamos a usar de prueba. Estamos en mi network, play.ggcraft.com, tendrán la IP aquí en la descripción, miren todo lo que hemos actualizado, ya hice un video, el video anterior a este y al anterior a ese, hice el video de las nuevas actualizaciones de ggcraft, así que lo espero, servidor no premium. Y bueno, ahora sí, vamos a poner nosotros el comando, barra SS, espacio, el viejo gamer, le vamos a dar SS al viejo gamer, y como verán aquí en el interfaz, yo ya lo he traducido todo, estamos en mi network, ya les dije, lo va a congelar. Y ahora vamos a ver cómo se vería el viejo, como verán, el viejo está inmóvil, le aparece el fondo en negro y si se intenta mover o escribir un comando, por ejemplo, spawn, le va a decir aquí un mensaje, ok, le dice, acá está el jugador, no, aquí, ve a la sala de Discord, pruebas SS, en el caso de mi Discord, se llama así esa sala, pruebas SS, clic en el siguiente enlace y colabora con el miembro del staff que está haciendo el reporte, ok, si el jugador hace clic en el enlace, bueno, como verán, se le va a abrir directamente el enlace y se van a poder unir aquí al canal, ustedes para obtener el link hacen clic derecho en el canal, donde van a hacer las pruebas y esas cosas y van a poner invitación instantánea y van a copiar ese enlace, bien, con esa invitación instantánea ya la van a poder editar, nosotros vamos a hacer así, van a dirigirse a la carpeta de su servidor, carpeta plugins, van a dirigirse ahora a la carpeta Ultimate Freeze, ahí está, Ultimate Freeze, y van a editar el config.ml con Notepad++, ya saben ustedes, el plugin editor es muy bueno, este es para habilitar el Blitness, que es la oscuridad de esa negra que se ve de fondo, Stop Block Break, o sea que no pueda moverse ni romper bloques, no pueda colocar bloques, tampoco pueda entrar en PvP, Level Change, no se le va a editar nada ni de la comida ni nada, va a quedar como congelado en el tiempo, Stop Command Use, esto es muy recomendable para que no pueda irse a ningún lado y quede ahí, y si en el caso de que abandone, se puede colocar que se envía automáticamente, en el caso que abandone el servidor, supongamos que se lo ha bloqueado y no quiere acceder al SS, pueden agregar ustedes que automáticamente se ejecute el comando de van, ok, solo copiarían esta línea así, y la pegarían ahí, y listo, ok, yo no, en este caso, nosotros nuestro staff primero revisa antes de bañar, bien, una vez que hayan configurado eso, también van a tener aquí el GUI, el GUI, ustedes no lo tendrán así, ustedes lo tendrán todo en inglés, aquí dirá Warning y otras cosas, ustedes lo pueden usar como ejemplo esto, este es el mensaje que le va a aparecer a la hora de apuntar al vidrio, cuando él quiere escribir algo, por ejemplo, el viejo quiere escribir algo, digo, quiere moverse o hacer algo, porque puede escribir y decir si voy a acceder a lo que me están diciendo, bueno, en mi caso, como verán, le he puesto hola, debes ir al Discord para una revisión de SS por sospecha de hack, tiene 5 minutos para ir al canal pruebas SS, escribe el comando barra defender en el chat y sigue las instrucciones, ok, entonces si él pone barra defender, le va a aparecer ahí el mensaje especial este que lo va a llevar al Discord, y ahí va a poder comunicarse con el staff para que le hagan la prueba de SS, la prueba de SS, para el que no sepa, es la prueba donde se determina si el jugador tiene o no tiene hacks, ok, es como un tester que hace un análisis de la computadora del jugador a ver si utiliza o no hacks, ven, bien, y acá tienen, como verán, es lo mismo, dice en cada panel, lo que yo hago es lo siguiente, como un ejemplo les voy a mostrar, yo tengo un Hile, pongo Warp Hile, me voy para aquí, y bueno, el Hile es una prisión, entonces si veo una prisión libre, entonces me pongo acá, al jugador que le he dado Freeze, por ejemplo, TP Here, el viejo gamer, lo traigo para aquí, y ahí se va a quedar en la prisión él, sin poder hacer nada, como verán, se muestra acá la pantalla, él sigue ahí con el bloqueo, entonces el jugador hasta que no acceda a la revisión de SS va a quedar aquí, ok, así que ese hacker va a quedar ahí anulado, hasta que demuestre lo contrario, cosa que es muy justo, y de paso ustedes no tienen que bañar para perder jugadores, y bueno, ahí se quedará para siempre, hasta que uno decida hacer la revisión, si la revisión sale negativo que utiliza hacks, o sea que no es hacker, simplemente van a escribir el comando SS, el nombre del jugador nuevamente, le dan a Enter, y como verán, acá me va a decir el viejo gamer fue descongelado, y ahora el viejo vuelve a la vida, como verán ya se puede mover, puede escribir comandos, spawn, ya está libre de poder jugar, y está todo en orden, así que es un jugador limpio, y bueno, de esta forma va a funcionar este plugin, que la verdad está una pasada, no me va a decir que no, y sin lugar a duda le va a dar un toque único a su servidor, y lo va a hacer destacar de entre los demás, acá vamos a hacer una cosa, vamos a desactivar esto, y aquí, y bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy, vamos a irnos al spawn, ahí con los chicos, para despedirnos, ahí con grandulón de fondo, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y para vos crack, esos nuevos, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal, es la siguiente, todos los lunes y viernes, subimos plugin, video, así, de lo que ustedes quieran, pónganme aquí en los comentarios, que les gustaría ver de nuevo, alguna duda que tengan con este plugin, con gusto, se la responderé, leo todos sus comentarios, por cierto, muchas gracias, a todos los que me siguen, ya saben, pueden suscribirse, y activar la campanita, para no perderse nada, y estar al tanto, de todos estos plugin excelentes, vamos a mandar un saludo, aquí en la network, a David, 1508, también a TheKiller46, a Wat, también al VIP, Alex320, al admin Renzos, y también al guía, TheRaper522, este admin Renzos, es el Renzos, un amigo mío, que también ha formado, parte de la network, es un gran amigo, así que le mando un saludo, gigante al Renzos, a DJ King Craftero, y ahora sí, me voy a despedir, y será hasta la próxima, adiosito, chau chau, adiós, faltaba ahí, infaltable, jajaja, Gracias.